Hola a todos, soy Ceci Dober, tu Vocal Coach y en esta ocasión vamos a volver a reaccionar a la cantante Polina Gagadina y su versión de la canción Hurt de Cristina Aguilera Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí y si quieres pedir una reacción especial puedes colaborar con el canal directamente en Patreon te dejo el enlace en la descripción que guapa está, eh madre mía, ahí los arreglos del piano Hurt A ver Comienza en un speech level prácticamente con Vocal Frye susurrando muchísimo la letra me encanta este comienzo El Vocal Frye le otorga más melancolía, dolor, tristeza a los ataques, ¿no? de las notas me gusta mucho en este momento que se está utilizando muy bonito En estos dos últimos No tiene un cierre cordal completo, ¿vale? Está haciendo una breathy voice agregando un poquito de aire a la nota, ¿vale? I would hold you in my arms I would take the band away Thank you for all you've done Forgive your mistakes There's nothing I wanna do To hear your voice again Sometimes I wanna call you But I know you won't be there Madre mía, madre mía Bueno, en este segmento de la canción, digamos ha otorgado un poquito más de volumen un poquito más pero lo que me llama la atención ahora se va a meter en lo que es el estribillo de la canción en el Be There Be There En vez de hacer el mismo énfasis, ¿no? para ya meterse en el estribillo No, lo que hace es quitarle toda la potencia justo en la nota final Esto sí me ha pillado por sorpresa Cuando uno escucha a muchos artistas cantando puede anticiparse a veces puede anticiparse a lo que va a ser, ¿no? el artista pero en este caso me ha pillado por sorpresa completamente lo que acaba de hacer Polina A ver qué tal el estribillo Es un placer Es un placer esta voz Es preciosa, preciosa Oh, madre mía Me encanta El Goodbye Tiene esa potencia dentro Madre mía Y ese vibrato tan maravilloso que tiene Polina Pero el When it comes to this Como lo esconde, ¿no? Como lo susurra De darle toda la potencia A sacársela por completo Hablarla, hablar la frase No está ni cantando Está hablando Es maravilloso todo este Este Es como si fuera Una montaña rusa De emociones, ¿no? Es maravilloso Es una joya, Polina Vocalmente Tiene Es una voz que a mí A mi oído A mí me encanta Es que es un placer Escucharla Es que Es Vocalmente Es maravillosa Yo no la encuentro falla De momento No la he encontrado Ni una sola falla A Polina Madre mía Madre mía Si ustedes pudieran Ahora mismo Verme como tengo La piel Los pelos de escarpias Tengo Madre mía Me mata, Polina Me mata Me gustan mucho Sus finales Están tan trabajados Están tan bien colocados Es tan maravillosa Esa voz Y ese vibrato Tan regular Y tan precioso Como utiliza ella El tuan, ¿no? Cuando quiere Y cuando quiere Se lo quita Tiene Tiene mucha complejidad Y lo sabe utilizar Muy, muy, muy bien Muy bien Por favor Por favor Por favor Un growl Al final Ya está poniendo Toda la carne al asador Ya está en todo En Beltín Está Vale Estamos Entre la cuarta octava Al final De la cuarta octava Inclusive Ha llegado A tocar El 2-5 Aquí Y en un sí Madre mía Y el final Sostenido Ay, por favor Ay, por favor Lo que ha hecho aquí Madre del amor Hermoso Es que Madre mía Al que no le mueva Esto a algo Hacérselo mirar Porque esto es Impresionante Vocalmente Vocalmente Es una joya Está actuando Está interpretando La canción Un cantante Además de ser cantante También tiene que ser actor Porque tiene que interpretar Tiene que llevarse A su terreno Y saber Interpretar La letra Correctamente En este caso Justamente al final Ella le ha quitado Por completo Todo El volumen Que venía llevando Ese belting Que venía llevando Para hacer una Head voice Y esta head voice Se corta Pero no sé Si se corta Porque ha sido Un error técnico O se corta Porque ella Quiso hacer Esta interpretación Como si fuera Un sollozo El sob Que le decimos Vamos a volver a escuchar Este pequeño corte En la voz de cabeza Está conmovida Está muy conmovida Yo creo que Es posible Que la voz Se le esté quebrando Porque cuando uno Está conmovido Acongojado No puede cantar No sale la voz Esto se te hace La famosa constricción Y esto no fluye No puede fluir El sonido Puede ser Que le esté costando Porque está Realmente metido Dentro del papel Dentro de la canción ¿No? Y Pero bueno Esto le otorga Más valor Aún a la interpretación Porque tú te crees Lo que está cantando Esto es fantástico For everything I just Couldn't do And I've Hurt Myself And I've Hurt Myself No lo llegan a ver. No creo que lo lleguen a ver. Es que es un escalofrío. Esa es la palabra. Es como un escalofrío que te corre desde las piernas hacia arriba y de arriba hacia abajo. Es un escalofrío total. Este final es apoteósico. Es maravilloso el arreglo que tiene hecha esta canción. Maravilloso. Oye. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué puedo decir. Qué puedo decir. Esta interpretación ha sido apoteósica. Ha sido maravillosa. Decirme quién ganó este capítulo en The Singer 2019. Porque esto de verdad, chicos, ha sido espectacular. Es espectacular, chicos. Me ha encantado escuchar a Polina Gagarin cantando Hurt. No tiene nada que envidiarle a la canción original, pero nada que envidiarle, la verdad. Es realmente maravillosa esta voz, chicos. Muchas gracias por haberme pedido que traiga de vuelta a Polina. Les mando un besito grande. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan a poder continuar adelante con estos análisis y a traer más de vuestros artistas favoritos. Un besito grande desde Barcelona. Y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos.